Te empecé a echar de menos esta mañana Al ver mi ropa revuelta en la habitación Y desordenada la casa Y después ese vacío Nadie me pregunta si quiero esto o lo otro Ni siquiera tengo la suerte de oír Aunque sea un reproche Nada, solo en silencio Te empecé a echar de menos esta mañana Cuando todo era silencio y soledad Porque tú no estabas Te empecé a echar de menos esta mañana Y escuchaba sin oírlos tus pasos Y olía tu perfume Y creía dividar tu figura en la oscuridad Y no, no era verdad Te desvanecías de nuevo Y ahora, aquí estoy fumando un cigarrillo tras otro Y me doy cuenta que eres como el humo Intento atraparte y te escapas Te escapas Te escapas de mi vida Te escapas de mi vida Y ahora, aquí estoy fumando un cigarrillo tras otro Siempre tuve prisa por llegar a casa Siempre Menos esta noche Sé que tú no estarás allí Y pienso en tantas cosas ¿Dónde estarás? ¿Con quién estarás? ¿Quién estará ocupando mi lugar? ¡Oh, Dios! ¡Qué estúpido fui dejándote marchar! Te empecé a echar de menos esta mañana Y ahora que ya es de noche Me doy cuenta que fui un tonto Que te he echado de menos todo el día Y que te quiero Te quiero Te quiero Todavía Te quiero Te quiero Gracias por ver el video. 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 Vuelvo a ti. 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 que no sabe que es hermosa, ni sabe de amor ni engaños, ¡ay mi soledad! Soledad vive como otra cualquiera, en la aldea donde naciera, la vaca se llora y ríe, ¡ay mi soledad! Pero yo la quiero así distinta, porque es sincera, es natural como el agua que llega, corriendo alegre desde el manantial. Pero yo la quiero así distinta, porque es sincera, es natural como el agua que llega, corriendo alegre desde el manantial, no sabiendo ni a dónde va, ¡qué feliz vive mi soledad! Corazón, que te quise, corazón, y te escapaste una vez, sin decirme adiós. Corazón, que te quise, corazón, y te escapaste una vez, sin decirme adiós. Corazón, que andas triste, corazón, y te hace falta volver a sentirme amor, a tenerme amor. Corazón, sécate los ojos, y no sufras más, porque no resiste, el verte llorar. Corazón, vuela mis brazos igual que un gorrión. Ven, 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 ven solitario, corazón, baja la guardia sin ningún temor. Ven, ven, que aún te quiero, corazón. Corazón, no te calles, corazón, Corazón, quiero escuchar y colar todo ese dolor de tu corazón. Alegra esa cara y vuelve a reír que eres más bonita cuando estás feliz. Corazón, vuela mis brazos igual que un gorrión. Corazón, vuela mis brazos igual que un gorrión. Ven, 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 ven solitario, corazón. Baja la guardia sin ningún temor. Ven, ven, que aún te quiero, corazón. Corazón, vuela mis brazos igual que un gorrión. Ven, 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 solitario, corazón. Ven, 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 ven solitario, corazón. Baja la guardia sin ningún temor. Ven, 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 que aún te quiero, corazón. Vuela mis brazos igual que un gorrión. Ven, 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 ven solitario, corazón. Estoy tan solo cuando tú no estás conmigo, que necesito tu presencia cada día. Con tu recuerdo no me puedo conformar. Te quiero, añoro tanto los momentos que vivimos. Aquel abrazo cuando nos conocimos. Y la ternura que ponías al besar. Te quiero. Ya ves, no comprendo cómo sin tenerte ni haber sido mía. Soy capaz de quererte y quererte con fe cada día. Aún deseando con todas mis fuerzas hacerte mujer, quizá. Acaricie en tu cuerpo otras manos que no sean las mías. Que te hagan sentir sensaciones que no conocías. Y que entonces te apartes de mí para no verte más. Te quiero. Y yo pienso que este amor es un castigo. Si no puedo compartirlo ya contigo. Lo mejor que debo hacer es olvidar. No puedo. Ya ves, cómo a veces se puede dar todo a cambio de nada. Te ilusionas, te alegras tan solo con una mirada. El amor es tan grande que a veces te enseña a perder. Y así... Hoy con una mañana con otra viviendo y soñando. Mientras tanto el recuerdo feliz se me vaya alejando. Aunque pienso que nunca podré olvidarme de ti. Y así... Hoy con una mañana con otra viviendo y soñando. Mientras tanto el recuerdo feliz se me vaya alejando. Aunque pienso que nunca podré olvidarme de ti. Por la forma en que me miras cuando estoy cerca de ti. Puedo decir que me amas. Por la forma en que actúas cuando alguien te habla de mí. Puedo decir que me extrañas. Y yo también. A pesar que estoy tan cerca y tan lejos a la vez. A pesar que tienes dueño mío será tu querer. Sobre todas las cosas no te olvidaré. Y no te olvidaré. Porque prefiero mantener esta ilusión. Que representa para mí el más puro amor. No, no te olvidaré. Y no te olvidaré. Porque llegaste a lo más profundo de mi ser. A donde nadie más pudo llegar. No te olvidaré. No, no te olvidaré. Y pensar. Y pensar que tu amor ayer fue mío. Y hoy, hoy me resulta exagero. Que ironía la de esta vida. Hoy extraño y ayer dueño. Por la forma en que me miras cuando estoy cerca de ti. Puedo decir que me amas. Por la forma en que actúas cuando alguien te habla de mí. Puedo decir que me extrañas. Y yo también. Y yo también. A pesar que estoy tan cerca y tan lejos. A la vez. A pesar que tienes dueño mío será tu querer. Sobre todas las cosas. No te olvidaré. Y no te olvidaré. Y no te olvidaré. Porque prefiero mantener esta ilusión. Que representa para mí el más puro amor. No, no te olvidaré. Y no te olvidaré. Y no te olvidaré. Porque llegaste a lo más profundo de mi ser. A donde nadie más pudo llegar. No te olvidaré. No, no te olvidaré. Y no te olvidaré. Porque prefiero mantener esta ilusión. No te olvidaré. No te olvidaré. Ven y ya. Three, 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 four. No te olvidaré. Soiego leo. Not yet. Me cuentoLet's be. Toda muerte entreела de la verdad. Solo amor no puedes ver en mí. De beso en beso fui sin encontrarte. Cada caricia fue no sé por qué. La oscuridad al fin cubrió mi alma. ¿Cómo estoy aquí? Escúchame. Ayúdame, te necesito. Ayúdame a ser feliz. Ayúdame de noches tristes. Tan solo quiero estar cerca de ti. Siento tu suave piel, es como un sueño. Mis manos tiemblan yo no sé por qué. Palabras sin pensar de ti te quiero. ¿Entiendes mi pasión? Escúchame. Ayúdame, te necesito. Ayúdame a ser feliz. Primero de footage. Nayúdame de noches tristes. Tan solo quiero estar.... cerca de ti quiéreme y siénteme como yo te siento a ti háblame y mírame solo amor puedes ver en mí quédeme y siénteme como yo te siento a ti háblame te inventaría un universo hoy si ella no fuera ya mi estrella y te daría tiernamente amor si no le diera tanto cada día a ser infiel a ser infiel no la quiero solo a ella mi universo es ella nada más tú eres tú eres la aventura la risa la ternura y ella la que espera en soledad no 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 tú eres mariposa que vuela entre la rosa y ella es el cimiento de mi hogar y ella es el cimiento de mi hogar me perdería me perdería en tu silencio hoy si no pensara tanto en ella y mantendría la mirada en ti si no la viera siempre a ella y no le llames cobardía hay cosas que en la vida solo son para dos un solo dos no es compatible la mentira con algo transparente, hermoso y frágil como es el amor no no la quiero solo a ella mi universo es ella nada más tú eres la aventura la risa la ternura y ella la que espera en soledad no, no tú eres mariposa que vuela entre la rosa y ella es el cimiento de mi hogar tú eres mariposa que vuela entre la rosa y ella es el cimiento de mi hogar no, no no, 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 no tú eres mariposa tu eres mariposa que vuela entre la rosa y ella es el cimiento de mi hogar Tú eres mariposa que vuela entre las rosas y ella es el cimiento de mi vida. La playa se ha dormido en tu silencio, las olas ya no vienen a suspirar. Triste se queda el tiempo sin tu presente, tristes suenan las notas de mi cantar. Cabadas se quedaron sobre la arena todas las ilusiones que yo tejí. Pero el viento y el agua borró sus huellas. Nadie sabrá en la vida lo que escribí. ¿Dónde voy a encontrar un amor como tú? Que nació al escuchar el ruido del mar bajo el cielo azul. Nunca más hallaré quien comprenda mi amor. Pues no habrá otro querer que sepa escuchar mi triste canción. Las velas de los barcos lloran tu ausencia, las rocas que recogen tu dulce voz. Tristes y acongojadas sin tu presencia. Tristes suenan las notas de mi canción. Puede que otro verano no vuelva a verte. Puede que incluso pienses que te olvide. Pero aunque ahora finjas no conocerme, siempre con toda el alma yo te querré. ¿Dónde voy a encontrar un amor como tú? Que nació al escuchar el ruido del mar bajo el cielo azul. Nunca más hallaré quien comprenda mi amor. Pues no habrá otro querer que sepa escuchar mi triste canción. Pues no habrá otro querer que sepa escuchar mi triste canción. Pues no habrá otro querer que sepa escuchar mi triste canción. Pues no habrá otro querer que sepa escuchar mi triste canción. Tus manos me llaman Tu cuerpo de fuego Tus sueños que están sin dueño Hoy buscan perdura Te quiero con todo el alma Y pienso que haría yo sin ti Ocultos deseos Acercan mi barca Al puerto de tus encantos Con brisa de besos Te quiero con toda el alma Y pienso que haría yo sin ti Y pienso que haría yo sin ti Cuerpo me entregas Sin miedo No creas que esto es un juego Es algo más serio Te quiero con todo el alma Y pienso que haría yo sin ti Y pienso que haría yo sin ti Y pienso que haría yo sin ti Me miras Y el universo de tus ojos me lo cuenta todo Me hablas Y me preguntas al oído si te quiero un poco Me abrazas Y tus palabras son ¿Qué pasará mañana cuando te hayas sido? ¿A quién podré contarle que te siento lejos? Mañana Mañana Se dormirá el amor Y guardará sus rosas Para cuando brille El sol Yo te diré Temblando la voz El tiempo va deprisa Y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz La noche está marchándose ya Yo te diré Temblando la voz El tiempo va deprisa Y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz La noche está marchándose ya Despiertas Y tu sonrisa que amanece lo ilumina todo Me besas Y las palomas de tus manos acarician todo Preguntas Y tus preguntas son ¿Qué pasará mañana cuando te hayas sido? ¿A quién podré contarle que te siento lejos? Mañana Se dormirá el amor Y guardará sus rosas Para cuando brille El sol Y yo te diré Temblando la voz El tiempo va deprisa Y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz La noche está marchándose ya Y yo te diré Temblando la voz El tiempo va deprisa Y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz Apaga la luz La noche está marchándose ya Si tú te vas Y yo te diré Temblando la voz El tiempo va deprisa Y ese día que soñamos vendrá ¿Qué voy a hacer? Apaga la luz La noche está marchándose ya Si tú te vas Y yo te diré Temblando la voz El tiempo va deprisa Y ese día que soñamos vendrá Él no había hecho ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? El tiempo va deprisa La luz El tiempo va deprimido Me jure Y hora Harijó Tom anticipation Las reg Geschäftas Es decir Él no había hecho He Recuerdo el tiempo y aquella ilusión Que descubrimos por ella Con un preludio de un curso Que fue el amor para mí Y ahora sonríe junto a ti Recuerdo a veces aquella emoción Que compartimos con ella Como envolvía su cuerpo la luz Cuando era feliz Un mundo nuevo para mí Como está sonríe y sueña como ayer Ha cambiado desde a toda una mujer Te comprende y te hace ser feliz Alguna vez te pregunto por mí Ella es dulce como el sol al despertar Su mirada es tan profunda como el mar Ya no existe el tiempo para mí Es como un sueño que no tiene fin Como la brisa, el fuego y el mar Son sus recuerdos y ella Como el deseo y la felicidad Se apodera de ti Se apodera de ti Es el destino para mí Tú no sabes si volví Tú no sabes si volví al viejo café Ella es mi amor Te ha aportado aquel secreto que guardé Su recuerdo me trajo hasta aquí Quizá el destino Quizá el destino se borró de mí Como la brisa, el fuego y el mar Son sus recuerdos y ella Como el deseo y la felicidad Se apodera de ti Se apodera de ti Es el destino para mí Como la brisa, el fuego y el mar Son sus recuerdos y ella Como el deseo y la felicidad Se apodera de ti Es el destino para mí